Están sin resumen del país. Bien, de verdad, gracias por continuar con nosotros. Y ahorita, de último momento, nos acaba de decir la noticia que está recorriendo México y el mundo. Joaquín, el Chapo Guzmán fue recapturado anoche en la ciudad de Los Mochis por elementos del ejército mexicano. El presidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter ha señalado, le hemos cumplido a los mexicanos, hemos recapturado a Joaquín Guzmán Loera. Ya es un hecho, está confirmado. El señor Guzmán, como acostumbramos decirle en este espacio, fue recapturado por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. En este momento, el señor presidente Enrique Peña Nieto estaba pasando por el más bajo índice de popularidad en el país de credibilidad. Recordemos que hace unos días en el New York Times lo pusieron como camote. Y uno de los temas que le retallaron en la cara al gobierno de México, con razón o sin ella, son extranjeros, punto. Pero fue el tema de la fuga de el Chapo Guzmán. Así es. Ahora, bueno, con esto de verdad sí es un buen golpe a favor del presidente porque uno de los temas importantes que es, si no me equivoco, o los que están en el ánimo que le han significado esa baja de popularidad, presidente, la Casa Blanca, los Ayotzinapa y el Chapo Guzmán. El presidente Enrique Peña Nieto anunció hace unos minutos la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder histórico del cartel de Sinaloa. La detención fue producto de un operativo de la Marina. Misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido recapturado. Ese es el mensaje así de escueto. Se sabe por información adicional que este fue un movimiento organizado durante la noche por elementos de la Marina en el estado de Sinaloa, en Mochis en concreto. Y pues, como dicen ustedes, es un referente de Chapo Guzmán, es un hombre que ha hecho un derroche del poder y de la corrupción que ha mantenido con las instituciones de todos los niveles de gobierno.